Con el auspicio de... Presentamos ¡Muy buenas tardes amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es... A Todo Terreno, la revista de la tarde. Iniciamos semana y también iniciamos programa hoy lunes como siempre. Les invitamos a que se pongan cómodos porque tenemos muchísimos contenidos preparados para todos ustedes. Espero que sí, primer día de semana a Todo Terreno. Quiero invitarle a que se suscriban a nuestras redes sociales, suscríbase a nuestro canal de YouTube, nos puede encontrar como A Todo Terreno Cochabamba. Todo el contenido lo vas a tener disponible en tu celular y de la misma forma en nuestra página de Facebook. Como A Todo Terreno Cochabamba, denle like a nuestra página y gracias a los más de 6 mil seguidores de nosotros. Exactamente, seguidores que por supuesto cada día comparten contenidos, que le dan like a nuestras publicaciones y que también participan en nuestras votaciones para el cierre de cada día porque cada día tenemos un cierre especial con música. El día de hoy es lunes de clásicos y tenemos enfrentándose a la misma banda con dos canciones que sonaron mucho en aquellos tiempos. Estamos hablando de los New Kids on the Block, son una de las primeras boy bands en la historia de la música, creo yo. Y bueno, al final se están enfrentando con una canción que es Step by Step versus You Got It. Y hasta el momento está ganando Step by Step con un 65%, pero usted puede votar por su canción favorita para el cierre del día de hoy de clásicos hasta la menos 10. Pero que se tiene alrededor de unos 45 minutos para ingresar su voto y decidir con cuál de estas canciones, con cuál de estos clásicos cerramos a todo terreno. Exactamente, sugerencia de nuestro productor, por si acaso, pero muy bien, bien. Sus canciones de Luis. Bueno, señoras y señores, por favor, pónganse cómodos, es lunes y nosotros, como siempre, tenemos muchísimo contenido para todos ustedes. De esta forma es que arranca e inicia la revista de la tarde a todo terreno. ¡A todo terreno! Como todos los días a esta hora de la tarde vamos a hablar acerca de las noticias que están marcando la agenda periodística en los diferentes medios de comunicación. Y hoy iniciamos hablando con información del periódico Los Tiempos y tenemos que hablar acerca de una noticia que el día de hoy ha estado en todos los titulares. Hablamos acerca de la renuncia, por supuesto, de Katia Uriona. A raíz de este tema, el presidente del Tribunal Electoral Departamental de la Paz, Antonio Condori, afirmó hoy que el Tribunal Supremo Electoral tiene quórum para continuar con las elecciones primarias de enero del 2019 y negó una crisis a pesar de la renuncia de la presidenta de ese órgano. Hablamos de Katia Uriona. Esta jornada, Uriona presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional su carta de renuncia irrevocable, argumentando un estancamiento en la toma de decisiones a temas fundamentales para el resguardo de la institucionalidad, los principios y valores. El primero de octubre último, el vocal José Luis Exeni renunció también por problemas de salud. A pesar de la renuncia de Uriona y Exeni, la diputada del Movimiento al Socialismo, Mireia Montaño, dijo que en el Tribunal Supremo Electoral todavía están los vocales Antonio Costas, María Eugenia Choque, Lucy Cruz, Indelso Mamani, Carmen Sandoval, para sesionar y continuar con el proceso electoral. Cambiamos de noticias, cambiamos de información, tenemos que hablar acerca de un jovencito en la Universidad Mayor de San Simón. Estas imágenes que va a ver a continuación son precisamente del hecho que sucedió hoy. Este estudiante de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón se crucificó en el quinto piso de la facultad, exigiendo que se le pague lo adeudado por su trabajo como auxiliar. Mauro Mamani, que protestó con una medida extrema, amarrado con telas, bufandas y sogas, y una bandera de Bolivia en la espalda, pidió a las autoridades universitarias que escuchen sus demandas. Asegura que le deben el salario de auxiliar desde el 2017, además solicita que se arregle el ascensor de la facultad. Este jovencito asegura que le deben el salario desde el 2017, como bien lo mencionábamos. Además estaba solicitando que arreglen el ascensor de la facultad, que está dañado, y dijo que lo hizo en el quinto piso porque cuando están en el primer piso nadie les hace caso y ni los toman en cuenta. Pasado el mediodía, este joven fue auxiliado por personal de bomberos, que lo llevó hasta el seguro universitario. Y para finalizarnos vamos al ámbito internacional. Hablamos acerca del terremoto de 6.7 que sacudió la provincia canadiense de la Columbia Británica. Un terremoto de magnitud 6.7 ha sacudido la provincia de la Columbia Británica de Canadá. Esto lo ha informado el Centro Geológico Nacional de los Estados Unidos. De momento no se ha informado de heridos o daños a causa de este temblor. Y el sismo se ha producido a una profundidad de 33 kilómetros a 190 kilómetros del suroeste de Port Hardy, ciudad situada en el noroeste de la isla de Vancouver. Tampoco se ha producido un aviso inmediato de tsunami. Porque usted necesita estar bien informado a esta hora de la tarde. Esas han sido algunas de las noticias que marcan la agenda periodística. Ya es momento de que nosotros nos vayamos a un breve corte comercial. No se mueva de donde está a todo terreno. Apenas comienza y al regreso de la pausa tendremos todo este contenido. Más adelante, en el sector Guedía, Estados Unidos quiere retirarse del Tratado del INF y se podría desatar una guerra armamentista. En la Publinota, rellenos Calama, tradición cochabambina al deleite de la población. Naturex, presente en la cuarta versión de la Expo Alimenta 2018, con grandes cursos para la población cochabambina. Como cada inicio de semana, a todo terreno te presenta la Agenda Cultural. En noticias del espectáculo, Maluma cambia de look y las redes sociales estallan. Guillermo del Toro dirigirá Pinocho para Netflix. Esto y más en... A todo terreno. Siempre existirán amaneceres para recordarnos que no corresponde rendirnos. Cuando trabajamos juntos, somos capaces de construir verdades tan inmensas que desafían al infinito. Es maravilloso descubrir que nuestras manos pueden construir libertades. Es maravilloso ser y sentirse boliviano. La planta industrial de cloruro de potasio es fruto del profundo amor que todos sentimos por la patria. Aquí estamos, predispuestos e incansables por la industrialización de la Bolivia que amamos. Bolivia, unidos por una nueva historia. El Centro de Enseñanza Técnica Automotriz Z te ofrece las carreras en electricidad y electrónica del automóvil y mecánica automotriz a nivel técnico superior. Horarios, mañana, tarde y noche. Talleres de práctica. Enseñanza tecnológica de última generación. Abundante material didáctico. Y profesionales altamente calificados. Ven y aprende con los mejores. Z, 46 años de experiencia en la enseñanza automotriz. Sentimiento Bésame la boca Amor Dame una cariño Y mucha alegría Soy feliz Porque llega a Cochabamba el más grande compositor latinoamericano Te hubieras sido a... Ricardo Montaner Te amo, te amo, te amo, te amo Ricardo Montaner Me va a extrañar Y desde México Elefante Dame lo que esconde Mi infante Aquí estoy Sábado 10 de noviembre En el escenario principal de la Fakebook Venta de entradas Grado del Cochabamba Ricardo Montaner en concierto Este es un acerto más de Sitch Producciones Elfek le informa Tome en cuenta que toda construcción y o remodelación debe respetar y mantener la distancia de seguridad respecto de la red eléctrica Estructuras metálicas o andamios deben estar a una distancia mínima de 2 metros Evite accidentes Recuerde trabajar siempre de forma segura Elfek, crecemos con energía Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad El sistema procesal demanda que los abogados fortalezcan Destrezas y habilidades fundamentales en la oralidad y argumentación jurídica Esas competencias las adquieres en la carrera de Derecho en Univalle 30 años reafirmando nuestra excelencia académica Continuamos con más de A Todo Terreno Y bueno, empezando la semana Quizá usted quiera planificar y ver qué hacer en estos días Pues A Todo Terreno le ha juntado todas las actividades más sobresalientes A continuación, la Agenda Cultural Iniciando la semana, esta es la Agenda Cultural que a todo terreno preparó para usted Iniciamos el lunes 22 de octubre asistiendo al lunes de cine francés Con la película Number One A las 19 horas en la Alianza Francesa Este mismo día se realizará el taller de dibujo y pintura creativa A partir de las 19 horas en la Casa del Equeco Arte en Abundancia Ya el martes 23 de octubre asiste al segundo ciclo de reflexiones sobre masculinidades A las 18 horas en la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la Universidad Mayor de San Simón También este día puedes participar del taller de guitarra para niños A partir de las 15.40 horas en el Árbol de Papel Bolivia Ubicado en el Parque Lincoln y Gabriel René Moreno El miércoles 24 de octubre asiste al monólogo 1971 Choque A las 20 horas en Proyecto Martadero Por otro lado también se realizará el curso de pintura de zombies y abominaciones A partir de las 15 horas en Anticuna Board Game Café Ubicado en Avenida Juan de la Rosa número 256 El jueves 25 de octubre se inicia el taller Liberar lo Negativo Crear tu Futuro A las 19 horas en 360 WorldPlace El viernes 26 de octubre se llevará a cabo la noche de Paz Punk y Got Rebeldes Nocturnos A las 20 horas en Pablos Pab Por otro lado este mismo día Majué en Acústico se estará presentando a partir de las 21 horas en Oxit Bar En otro punto de la ciudad se realizará la feria y concierto de rock Despertar del Poder Estudiantil Esto a las 13 horas en el campus de la Universidad Mayor de San Simón También este día se llevará a cabo el concierto de música infantil Desde los Sueños A partir de las 19 horas en Caléndula Ubicado en Esquina Lanza y Ramón Rivero Finalmente también asiste a Insidious 2.0 Halloween Night Happy A las 18 horas en Canay Ubicado en el kilómetro 8 y medio de la avenida Víctor Ustares Y esta fue la agenda cultural que a todo terreno preparó para ustedes Bueno hay muchos talleres y cursos prácticos porque fin de año ya está la vuelta de la esquina Y también Halloween ¿no? 31 de junio, perdón de octubre La verdad es que creo que las personas esperan con ansias esta fiesta foránea Así que hay muchos eventos alrededor Exactamente próximo miércoles y sin lugar a dudas ya este fin de semana se van a celebrar algunas que están programadas Y bueno ustedes ya han podido ver la agenda cultural todos los lunes y todos los viernes Nosotros tenemos para todos ustedes este resumen de lo que hay en cuanto a actividad cultural y artística en nuestro departamento Y lo pueden revivir en a todo terreno Cochabamba en nuestra página del Facebook Claro que sí, algo muy importante que si usted tiene alguna actividad, algún evento nos puede enviar también a nuestra página de Facebook Para que nosotros lo incluyamos en nuestra agenda cultural Ahora tenemos que irnos... Como nuestros amigos del Mesón del Cantor que hacen eso siempre Exactamente los de Mesón del Cantor Bueno también son caseros de a todo terreno y siempre vienen a las entrevistas Así que ahora tenemos que irnos a consejos importantes de la mano de nuestros auspiciadores Y bueno en esta ocasión en el MISKI nos encontramos en el stand de Naturex con el chef Sergio Chávez Para que nos hable de qué es Naturex como empresa en nuestro medio Buenas noches chef Muy buenas noches pues encantados de tenerlo en el stand Hoy les hablo un poquito de lo que es la empresa Naturex se dedica a la importación de insumos para la industria de alimentos Y uno de los productos estrellas básicamente que tenemos es de la línea Harald Marca Harald, chocolates brasileros, coberturas brasileras Y pues ahora estamos con el salón del chocolate en su primera versión Hemos programado alrededor de 18 clases que van a capacitar más o menos a 900 personas Wow, tenemos el salón del chocolate y cuáles son todos los productos que están viniendo a ofrecer a este festival internacional gastronómico Los productos estrella en realidad van desde lo que son la línea top que es unique Que tiene un buen porcentaje de lo que es concentrados de sólidos de cacao Luego tenemos una línea que baja de ahí es la Melken Tenemos las coberturas top, las coberturas confitero, tenemos cacao en polvo Y una variedad de productos que complementan todo lo que es la chocolatería Por ejemplo moldes, tenemos también cremas de leche, tenemos un montón para ofrecerles Y bueno Naturex ahora está presente en esta versión del MISKI ¿Cuáles son las ofertas para que la gente se anime a visitar ya que todavía nos queda el fin de semana? Tenemos varios combos según veo Tenemos una variedad de combos, son básicamente 5 Están entre 100 y 120 bolivianos, precios de locura Yo los invito pues a que vengan, participen, lleven su combo Y como idea en general lo que queremos es transmitir un poco de conocimiento Para que la gente así pues pueda mejorar su calidad de vida Bueno Chef, terminando, ¿qué es lo que usted opina acerca de que Cochabamba está organizando Este tipo de festivales gastronómicos internacionales Para también promocionar la gastronomía y para promocionar la economía de nuestro medio? Yo creo que es bastante importante ya que Cochabamba es Bolivia y Bolivia somos todos Y creo que todos deberemos empujar este proyecto para crecer Y bueno pues ser un referente internacional con relación a la gastronomía Ya lo saben amigos, visiten el stand de Naturex Mucho chocolate para todos ustedes en el MISKI 2018 Aprender inglés con el programa adecuado para cada edad Con cursos divididos por nivel de conocimiento Docentes altamente calificados para enseñar el idioma Y conociendo la cultura de los Estados Unidos de América Es una fórmula perfecta y divertida Centro Boliviano Americano Orgulloso usuario de National Geographic Learning Inicia los cursos intensivos y regulares de inglés Para niños, jóvenes y adultos CBA se encuentra ubicado en la 25 de mayo, casi Plaza Colón Teléfono 422-9934 Nuestros tratamientos exitosos los obtenemos de la mano de nuestros pacientes La salud oral se debe confiar a las personas expertas Este mes de octubre aprovecha nuestros descuentos del 30 y 40% En ortodoncia y blanqueamiento dental Oficina Central América Entre Libertador, Casia de la Zamudio Edificio Santa Ana, Planta Baja Sucursal Quillacollo Plaza Bolívar, Acera Sudeste Galería Galena, Segundo Piso, Local 3 Mundo Dental Tu centro de especialidades odontológicas de confianza Recuerde que la seguridad para su familia es importante para Elfec Tome nota que toda construcción o remodelación debe mantener y respetar la distancia de seguridad Respecto de la red eléctrica Elfec, ¡crecemos con energía! Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad Para su familia es tan sociable, que muchas gracias al Prado del Depontado Mujeros El León ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, ahí pudieron apreciar precisamente este grupo de jóvenes que forman parte de la Fundación Internacional de Jóvenes IYF y están junto a nosotros dos de las representantes. Quiero dar la bienvenida por favor a Inés Espinoza y Karen Orellana. Bienvenidas, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Percy por la cobertura. En esta oportunidad nosotros somos parte de la Fundación Internacional de Jóvenes IYF, muchos se preguntarán qué es el IYF, sus siglas están en inglés que significa International Fellowship. Entonces nuestra fundación está trabajando a nivel mundial en más de 180 países, entrenando a los futuros líderes que puedan desafiar sus límites y entrenando más que todo a los jóvenes que puedan vivir con un corazón puro y radiante. Exactamente, fomentando en ellos el arte, el amor a las danzas como hemos podido ver el día de hoy y precisamente hoy han venido a hacer una invitación extensa a todos aquellos jóvenes que estén viendo el programa de 15 años adelante que puedan formar parte de este grupo de danza para que puedan no solamente preparar estos números sino las cosas importantes que significan integrar este grupo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carmen Orellana, coordinadora de la Fundación Internacional de Jóvenes y queremos invitar a todos los jóvenes que quieran unirse a la Fundación Internacional de Jóvenes. Tenemos varias áreas, nosotros trabajamos con temas recreativos, deportivos, lo cultural, lo científico y sobre todo trabajamos en formar personas que puedan pensar en otra persona. Hoy en día la competencia y los problemas sociales están aumentando cada vez peor. Nosotros damos una oportunidad para que los jóvenes puedan ocupar su tiempo en actividades que les hagan felices. Para ello estamos invitando a todos los que quieran ser parte de la Fundación Internacional de Jóvenes en distintas áreas. Tenemos el área de danza, área de fotografía, área de staff que es apoyo en el ámbito de sonido, luces. También tenemos el área de recepción VIP y todos los jóvenes que quieran sumarse a esta fundación. Esta fundación es de origen coreano, su sede principal está en Corea del Sur y nosotros tenemos bastantes actividades en el extranjero. Los jóvenes a través de la fundación tienen oportunidad de ir a otros países, conocer otra cultura, conocer a jóvenes de diferentes partes del mundo. Qué linda experiencia la verdad y por supuesto Inés, estamos hablando de que próximamente se vienen las vacaciones. ¿Qué mejor chance, vacaciones escolares, vacaciones en la universidad, que los jóvenes que están viendo el programa puedan formar parte de esta fundación? Tengo entendido que el próximo año se viene un evento muy importante para ustedes. Claro que sí, dentro de IYF tenemos diferentes programas. Uno de los programas es el World Camp, un campamento mundial donde participan alrededor de 17 países. Entonces, llevando el país que va por ejemplo a Argentina, Chile, lleva su danza cultural, entonces se realiza intercambio cultural y también el cambio de la mentalidad. Entonces, en febrero vamos a estar teniendo el World Camp en Perú y en Brasil. Vamos a estar invitando para el World Camp. Entonces, estamos entrenando así a los jóvenes que ellos puedan tener un corazón puro y radiante. Excelente, y bueno, van a tener la oportunidad de conocer otros países a través de esta fundación. Los jóvenes que deseen ser parte, ¿dónde pueden dirigirse? ¿A qué números pueden llamar para recabar más información? Sí, pueden llamar al 424-1476 y el número de WhatsApp 6077-4603. También nos pueden buscar en las redes sociales como IYF, IYF, Fundación Internacional de Jóvenes, Cochabamba. Muy bien, en el Facebook también me imagino que los pueden encontrar en alguna página. Sí, tenemos así como dijo Carmen, IYF, IYF, Cochabamba. Ahí nosotros estamos actualizando constantemente qué actividades tenemos. Excelente, entonces, todos los jóvenes que están viendo el programa ya lo saben, es una excelente oportunidad para que ustedes puedan conocer otras culturas, puedan viajar a otros países, pero también, por supuesto, puedan desarrollar sus actitudes artísticas en cuanto a la danza, como bien lo mencionaban, la fotografía y mucho más. Inés y Carmen, por favor, una invitación a toda la gente que está viendo el programa Todo Terreno para que se comuniquen con ustedes. Sí, invitamos nuevamente a toda la juventud que quiera formar parte de esta fundación. Tenemos un evento próximo, en el mes de noviembre tenemos una gira cultural en diferentes partes de la ciudad de Cochabamba vamos a realizar. Es una noche cultural y en algunos casos vamos a realizar una tarde cultural. Entonces, todos los que quieran apoyarnos y ser parte o también participar, ¿no?, nos pueden contactar. Voy a repetir el número de WhatsApp, el 6077-4603. A todos los jóvenes que quieran formar parte de, formar líderes verdaderos en la sociedad, alcanzar el éxito y también la felicidad en sus vidas, les invitamos y los esperamos en la Fundación Internacional de Jóvenes Cochabamba. Carmen e Inés, muchísimas gracias por habernos visitado. Bueno, acabamos de tener la entrevista del día de hoy, precisamente nos visitaron la Fundación Internacional de Jóvenes IYF en A Todo Terreno. Muy bien, ahora nos vamos a continuación, continuamos con el programa y tenemos que hablar acerca de una publi nota relacionada a un emprendimiento con el té verde. Veamos más detalles a continuación. Y en el segundo día de este Festival Internacional del Miski, nos encontramos en el stand de té verde, Jadón, con el señor Lee. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, quiero que nos explique un poco del producto del té verde, qué es lo bueno para los bolivianos. Eso, usted normalmente de boliviano, mucha comida de grasa tiene, pero esa grasa para salud no ayuda a nada. Por eso, este té verde para limpiar de grasas, colesterol, todo ayudamos para el tipo de salud. Algo muy importante, el té verde que ustedes traen viene desde Corea, ¿verdad? Sí, aquí no es el té verde y es el tipo de polvo, es la última tecnología. Y el té verde polvo, como su parte de esas cosas, casi cinco veces más funciona. Por eso, nadie tiene este tipo de polvo. Como vemos, en Cochabamba, como bien lo decía, la gente come harto, a veces tiende a ingerir grasas. ¿Cuál es la promoción que ustedes están teniendo con el té verde? La promoción para que la gente se anime, venga y compre. Para mujer de mascarilla, eso cada una de té verde, nosotros regalamos, eso también yo traigo a Corea. Ya lo saben, entonces, ofertas imperdibles, tenemos también mascarillas de té verde. Una invitación a las personas a que vengan, conozcan el té verde hecho en Corea. Nosotros trabajamos con gobernador de Hadón. Esta mercadería, nosotros como idea de para ayudar de Bolivia. Por eso, el gobernador de Hadón, él, estoy ayudando para Bolivia. Esto de calidad de té verde, usted no puede ver y también no puede probar. Esta vez, probaremos ustedes todo, venga a probar. Ya lo saben, té verde orgánico desde Corea. Amigos de A Todo Terreno y Cochabamba, pueden venir y visitar el Niski en su segundo día. Un producto certificado, libre de químicos y 100% natural. Aprovecha las grandes propuestas y combos por feria, por la compra de una cajita de té verde que contiene 30 sachets que abastecen para un litro y litro y medio de agua. Obtienes una espectacular mascarilla facial coreana para el cuidado de la piel. El tratamiento del té verde te ayudará a reducir tallas a tan solo un mes. Aprovecha ya y veinte a la segunda versión del Niski 2018. Siempre existirán amaneceres para recordarnos que no corresponde rendirnos. La planta industrial de cloruro de potasio es fruto del profundo amor que todos sentimos por la patria. Aquí estamos, predispuestos e incansables por la industrialización de la Bolivia que amamos. Bolivia, unidos por una nueva historia. Can we, we keep, keep each other company, keep each other company, oh, maybe we, can be, be each other's company, oh, company, let's end each other's lonely nights, be each other's paradise. El Centro de Enseñanza Técnica Automotriz Z te ofrece las carreras en electricidad y electrónica del automóvil y mecánica automotriz a nivel técnico superior. Horarios, mañana, tarde y noche, talleres de práctica, enseñanza tecnológica de última generación, abundante material didáctico y profesionales altamente calificados. Ven y aprende con los mejores. Z, 46 años de experiencia en la enseñanza automotriz. Oasis de Dalí te ofrece la más exquisita cocina nacional e internacional, buffet de ensaladas, especialidades en platos asiáticos, italianos y mexicanos. Servicios a pensionados, con los deliciosos almuerzos ejecutivos, que incluyen sopa, segundo y postre, a tan solo 20 bolivianos el cubierto. Horarios de atención de almuerzo, de lunes a sábado, de 12 a 14 horas. Horarios de café y bar, de 10.30 hasta la medianoche. Lo mejor en bandas nacionales en vivo, los miércoles y fines de semana. Reserva, al 466-2318. Sentimiento, Bésame la boca, Amor, Dame una cariño, Y mucha alegría, Soy feliz, Porque llega a Cochabamba, el más grande compositor latinoamericano, Te hubieras sido a, Ricardo Montané, Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, Ricardo Montané, Me va a extrañar, Y desde México, Elefante, 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 Aquí estoy, Sábado 10 de noviembre, En el escenario principal de la Fake World, Venta de entradas, Gran Hotel Cochabamba, Ricardo Montané en concierto, Este es un acerto más de Sitch Producciones, Desde México, Chau, Chau, Continuamos con más de A Todo Terreno Y bueno, el Miski este fin de semana fue un éxito total Y bueno, también una empresa que estuvo presente Fueron los tradicionales rellenos Calama Quienes deleitaron a toda la población con su variedad Toda la información a continuación Y bueno, continuamos el recorrido gastronómico en Miski 2018 Y nos encontramos en el stand de rellenos Calama Con la propietaria Sandra Mercado Bando Muy buenas noches señora Sandra Buenas noches, yo quiero agradecer al canal Univalle Que me da esa cobertura de poder transmitir algo de mi producto Y también al programa Todo Terreno Coméntenos que es lo que realmente ahora rellenos Calama venía a ofrecer Bueno, estamos ofreciendo el producto de tres variedades Que son de carne, queso y pollo ¿Cuánto tiempo ya llevan estos rellenos tradicionales en nuestra llata? Vamos a cumplir ya 48 años Bueno, atendiendo a la sociedad ¿Tanto tiempo que ya llevan? ¿Cuál es la receta, la tradición que ha hecho que tantos cochabambinos gusten de estos rellenos? Es una receta familiar Es un secreto familiar como se dice Y bueno señora Sandra Coméntenos, ¿es la primera vez que participan en esta feria gastronómica? No, ya es la segunda vez La segunda vez que participamos acá Que es la misquimicuna ¿Qué es lo que van a seguir ofreciendo aquí en el patio de comidas? Bueno, yo con mi producto estoy ofreciendo Las tres variedades de relleno Que son de carne, queso y pollo Y también hay variedad de comidas Donde cada uno puede venir a disfrutar Y para cada exigencia, ¿no? De cada persona Y para los que no puedan venir a esta feria ¿Dónde pueden encontrar rellenos Calama? Para poder comer lo característico Bueno, nosotros estamos ubicados en la central Que es en la Calama Entre antesana y 16 de julio Y bueno, también hay varias sucursales Que estamos en la Católica En el Prado Calacala Heroínas Y también en Quillacollo Y bueno, hago una invitación a las personas A los que no conocen todavía El sabor característico de rellenos Calama Para que puedan disfrutar de su producto Invitarles, ¿no? A todas las personas que pues nunca han probado, ¿no? Que se asomen a todos los locales que tenemos O también acá en la feria de misquimicuna Y bueno, nos encontramos también con Lucas Hace una invitación a las personas A que conozcan rellenos Calama Buenas noches Digo que mañana vengan a rellenos Calama Para que toman los ricos rellenos Que hay en rellenos Calama De queso, de carne y de pollo Porque rellenos Calama también es Parte de la juventud Y los niños de Cochabamba Y bueno, rellenos Calama Delicioso realmente la variedad Y ya casi 50 años al servicio de la población Es una tradición en Cochabamba Es una tradición en Cochabamba Tengo comido rellenos Calama en la mañana Cuando se antoja algo para comer ¿Cómo se dice? Sahraora, ¿puede ser? No tengo idea de lo que me estás hablando Pero bueno, me imagino que sí A todos se les ha antojado ¿Cómo se los toquen los Cochabambinos, Percy? Bueno, sí, ni modo No voy a fingir ser Cochabambinos Y bueno, los rellenos Calama Te cuento que un éxito total En la noche igual la gente se estaba comprando rellenos Claro, es que son deliciosos Todo aquel que ha probado los rellenos Calama Sabe que la calidad es una de las características De este producto que ya es tradición En Cochabamba, 48 años, lo respalda Entonces, muy bien por ellos Y felicidades por su participación En esta nueva versión de la feria de comido En la Feria Internacional Gastronómica Minsky Te cuento que un éxito total Y bueno, si no lo han podido apreciar Al año también Creo que cada año, cada vez va creciendo esta feria Y como Cochabamba es una gastronómica Pues tenía que hacer Tenemos a continuación Consejos importantes de la mano de nuestros auspiciadores Nuestros tratamientos exitosos Los obtenemos de la mano de nuestros pacientes La salud oral Se debe confiar a las personas expertas Este mes de octubre Aprovecha nuestros descuentos Del 30 y 40% En ortodoncia y blanqueamiento dental Oficina Central América Entre Libertador Casia de la Zamudio Edificio Santa Ana Planta Baja Sucursal Quillacollo Plaza Bolívar Acera Sudeste Galería Galena Segundo Piso Local 3 Mundo Dental Tu centro de especialidades odontológicas De confianza El Centro de Enseñanza Técnica Automotriz Z Te ofrece las carreras en Electricidad y Electrónica del Automóvil Y Mecánica Automotriz a nivel Técnico Superior Horarios, mañana, tarde y noche Talleres de práctica Y profesionales altamente calificados Ven y aprende con los mejores Z 46 años de experiencia en la enseñanza automotriz Nuestros tratamientos exitosos Los obtenemos de la mano de nuestros pacientes La salud oral Se debe confiar a las personas expertas Este mes de octubre Aprovecha nuestros descuentos Del 30 y 40% En ortodoncia y blanqueamiento dental Oficina Central América Entre Libertador Casia de la Zamudio Edificio Santa Ana Planta Baja Sucursal Quillacollo Plaza Bolívar Acera Sudeste Galería Galena Segundo Piso Local 3 Mundo Dental Tu centro de especialidades odontológicas De confianza Continuamos con el programa Otra de las empresas que formó parte De esta versión en la feria Fue precisamente Natur La feria MISKI Fue Naturex Esta importadora de insumos Y también de chocolates Veamos más detalles de todo lo que nos ofrece Amigos de A Todo Terreno Nos encontramos en sábado De Feria Internacional MISKI Con Gabriel Ugalde En Naturex ¿Quién nos va a explicar Qué es esta empresa en Bolivia? Bueno, Naturex es una empresa Importadora, distribuidora Representadora de varias marcas En el tema de insumos e ingredientes Alimenticios y de industria Pero más de lo que es la empresa Es lo que hace Creo que somos promotores de la calidad Y traemos insumos o ingredientes Con calidad certificada Estamos hablando de importaciones Que hacen Por ejemplo, la línea Harald Que está muy presente En cuanto a chocolates Y en todo el stand que han armado Bueno, sí Harald es una empresa muy grande De origen brasilero Y tiene más de 70 mil clientes A nivel mundial Y produce más de 500 mil toneladas Toneladas de producto al año Entonces, para nosotros Es muy importante Trabajar con una industria De este calibre Porque sabemos que la calidad Está siendo certificada Y que en este sentido Podemos contribuir A que las elaboraciones Y productos Que hagan acá Los artesanos Chefs, pasteleros Reposteros Y la industria en sí Tengan un nivel de producto Que sea a nivel competitivo Internacional Gabriel, comentanos Ustedes han decidido Implementar estos cursos rápidos En esta Feria MISC Y las personas ya se han dado cita ¿Qué es lo que han podido mostrar En estas noches? Bueno, son varias técnicas aplicadas En cuanto a repostería Pastelería y confitería Y la intención en sí Es presentar las bondades Del producto En aplicaciones distintas Una de las principales Diferenciaciones de la empresa Es en el aspecto Del apoyo técnico Que se da siempre A todos los clientes Y en cuanto a las garantías Sobre la aplicación Del producto Entonces, como digo Somos promotores De la calidad Y a través de la mejora Continua de la calidad Y esto es el enfoque Que queremos hacer Con la participación En la Feria MISC Y bueno, el MISC Se acaba mañana Pero ¿Dónde puede encontrar La gente de a pie Y la población Que quiera todos estos insumos En Cochabamba Sus oficinas? Bueno, en Cochabamba Tenemos las oficinas centrales En dos puntos La principal va a ser En Oriena Heroínas Y Belzú Pero igualmente Nos pueden encontrar En Santa Cruz Y en La Paz Y bueno, a través De todos los mercados De bastos Porque sí Tenemos una cadena De distribución Bastante amplia Con mayoristas Tiendas especializadas Etcétera Entonces nos pueden encontrar En todo el mercado Sin problemas ¿Cómo está señora? Buenas noches ¿Estás asistiendo A la Feria Gastronómica Estos cursos de chocolatería O qué es lo que ha venido a ver? Bueno, son los cursos de chocolatería Que están dando Naturex Y bueno, aquí Presentando sus nuevos productos Y bueno, todos los cursos Están fabulosos Sí, estoy asistiendo Porque son Donde nos van a indicar ¿No? Cómo vamos a preparar Cómo vamos a utilizar De chocolate Yo vine desde La Paz A tomar este curso De actualización Yo también soy chef Entonces voy Viendo siempre cursos Para actualizar ¿Usted se dedica A esto de la chocolatería O solo para deleitar en casa? Estoy estudiando gastronomía Y por eso vengo A pasar también A ver cómo vamos a utilizar Los productos He ido trabajando Ya con este producto Anteriormente Realizando Todo lo que es Chocolatería artesanal Y realmente Es un buen producto Es muy fácil de manejar Y como todas las personas Lo pueden realizar Porque el costo Del chocolate No es caro Es económico Y es de muy alta calidad Harald El Naturex Les ofrece todo esto Amigos Pueden visitar En este último fin de semana De la Feria Gastronómica Minsky 2018 Continuamos con el programa Es momento de hablar Acerca de lo que es Tendencia en las redes sociales ¿Se imaginan ustedes Estar manejando su auto En una carretera Y de pronto Aterrice un avión? Pues esto sucedió En California Como pueden ver En las imágenes Una familia Iba en un auto Sobre una concurrida Autopista interestatal En California Cuando una pequeña aeronave Aterrizó frente a ellos La madre grabó El aterrizaje Mientras su esposo Tomaba precauciones Al volante Y los niños Expresaban su asombro Al ver un avión Sobre la carretera Un funcionario De la patrulla De la autopista De California Informió Que un instructor De vuelo De 25 años Declaró que tomó Los controles De la aeronave Y que al darse cuenta Que no lograrían Llegar al aeropuerto Decidieron aterrizar De emergencia Sobre esta autopista Para evitar Una tragedia Impresionantes imágenes Y por supuesto Menos mal La carretera No estaba tan concurrida Y al final Todo resultó Muy bien Este es uno De los videos Que es tendencia En Facebook Con 250 mil reproducciones Y bueno A continuación Nosotros nos vamos A un breve corte comercial No se mueva Donde está Al regreso Tendremos Farándula Y mucho más Esto es A Todo Terreno Ya volvemos ¡Suscríbete! 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 Que siempre cuidas De los tuyos Por eso te cuidamos Y protegemos A tu familia Admiramos tu conocimiento Por eso nos esforzamos Para ofrecerte La mejor tecnología Del país Nos inspira Tu dedicación Y al igual que tú Amamos los detalles Tu trabajo incondicional Nos inspiró A construir El hospital Más moderno De Bolivia Y con la calidad De siempre Somos Hospital Univalle Nos inspiras A seguir creciendo Sentimiento Bésame la boca Amor Dame una cariño Y mucha alegría Soy feliz Porque llega a Cochabamba El más grande compositor Latinoamericano Te hubieras sido Ricardo Montané Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo Ricardo Montané Me fue extrañar Y desde México Elefante Elefante Aquí estoy Sábado 10 de noviembre En el escenario principal De la Facebook Venta de entradas Gran Hotel Cochabamba Ricardo Montané En concierto Este es un acerto Más de Sitch Producciones Impulsa el nacimiento De tu empresa Y proyecta el desarrollo Y ejecución De tu emprendimiento Implementa procesos De prototipado Estrategias de comercialización Y la creación De tu marca Desarrolla proyectos De investigación cualitativa Impulsa tu creatividad Analiza los principales Índices bursátiles Internacionales Para la toma De decisión De inversión Univalle 30 años Reafirmando Nuestra excelencia Académica El Centro de Enseñanza Técnica Automotriz Z Te ofrece las carreras En electricidad Y electrónica Del automóvil Y mecánica automotriz A nivel técnico superior Horarios Mañana, tarde y noche Talleres de práctica Enseñanza tecnológica De última generación Abundante material didáctico Y profesionales Altamente calificados Ven Y aprende Con los mejores Z 46 años De experiencia En la enseñanza automotriz Elfec le informa Tome en cuenta Que toda construcción Y o remodelación Debe respetar Y mantener La distancia de seguridad Respecto de la red eléctrica Estructuras metálicas O andamios Deben estar A una distancia mínima De 2 metros Evite accidentes Recuerde trabajar Siempre de forma segura Elfec Crecemos con energía Empresa supervisada Y regulada Por la Autoridad De Fiscalización Y Control Social De Electricidad 30 años De crecimiento De excelencia académica 30 años Aportando a la educación De inversión Para Bolivia 30 años Y aún tanto camino Por recorrer Felicidades Univalle Nuestros tratamientos Nuestros tratamientos exitosos Los obtenemos De la mano De nuestros pacientes La salud oral La salud oral Se debe confiar A las personas expertas Este mes de octubre Aprovecha nuestros descuentos Del 30 y 40% Enortodoncia Enortodoncia y blanqueamiento dental Saladas Por supuesto Como todos los días Nos vamos con la votación De nuestra página En el Facebook El video ganador Lunes de clásicos Nos vamos con Step by Step De los New Kids on the Block Hasta mañana 18 horas Univalle de televisión Chau 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 Gracias por ver el video.